Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que en esta mañana confiemos que el Señor enviará ángeles alrededor de cada uno de nuestros seres amados, pero en especial de nuestros hijos, para que los cuide a donde quiera que ellos vayan. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Misión de Dios, Mi Misión. Martes 3 de Octubre, titulado, El Dios que se hizo uno con nosotros. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra, obscurecida por el pecado, para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él y será llamado su nombre Emanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que nos has amado esté en ellos y yo en ellos. El deseado de todas las gentes, página 11. Fue la de Cristo una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan, para todos los hijos de los hombres, los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo Jesús, el tierno y piadoso Salvador. Era Dios, manifestado en la carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pero este gran sacrificio de Cristo no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, no, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan, capítulo 3, versículo 16. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo es el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. El Camino a Cristo, página 12 a la 14. Ahora es el momento de ponerse decididamente de parte de la verdad, y siendo que Dios ha dado a cada uno su medida de influencia, es deber de cada uno ejercerla para gloria de Dios y para bien de sus semejantes. Ninguno de los mayordomos de Cristo permanecerá ocioso en un tiempo como el presente o se contentará simplemente con vivir para sí. Los que están en comunión con Cristo se darán cuenta de que hay almas a cada paso que pueden beneficiarse mediante su ayuda, su ejemplo y su influencia. Se darán cuenta de que pueden ser agentes mediante los cuales Jesús obrará para salvar a aquellos por los que murió. Hijos e hijas de Dios, página 271. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!